En estos momentos no puedo atenderte, pero si quieres llame a ver más tarde. Vale, un besito. Que ya, que ya me lo sé, que estás ocupada y no lo puedes coger. Te vi por ahí, de huelga otra vez, rodeada de ninis que te quieren comer. Siempre la misma historia, seguimos prisioneros de esta torpenoria. Porque sigue pasando, y nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero ¿qué estás hablando? Ojalá que el tiempo te lo vea claro. ¿Por qué? Porque sigue pasando. Tú viendo el final, yo recién empezando. Va pasando el tiempo y sigo sin entender por qué. ¿Por qué? Hicimos todo mal y me tocó pagar. Duererte llorando por alguien más. Amigos son los míos, así lo decidimos. Pero no es lo que sentimos. Se notan como me miras, me ves y suspiras y no lo digo yo. Lo dicen tus amigas y en tu chapón escribiendo. Adrenalina. Qué rápido pasaría los días si fueras mía. Así sería. Pero no. ¿Por qué sigue pasando? Si nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero ¿qué estás hablando? Ojalá que el tiempo te lo vea claro. ¿Por qué? Porque sigue pasando. Tú viendo el final, yo recién empezando. Va pasando el tiempo y sigo sin entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué sigues pasando? Si nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero ¿qué estás hablando? Ojalá que el tiempo te lo vea claro. ¿Por qué? Porque sigues pasando. Tú viendo el final, yo recién empezando. Va pasando el tiempo y sigo sin entender por qué. ¿Por qué? Lo recuerdo todo. Y ahora encuentro el modo de poder dormir sin tu voz. Vivo un beso en freno, en tribu profeno, por echarte de menos. Y en realidad lo empezaba a notar, que esa chispita se te iba a acabar. Siempre que me enamoro, la vuelvo a cagar. Ruego al patente en dolor. Para olvidarme de esa cita que no pasó. Para sacarme la espinita que se clavó. Y me sonó. Una nena rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no me sorprendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sigue pasando. Por el final de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero ¿qué estás hablando? Ojalá que el tiempo te lo vea claro. ¿Por qué? Porque sigue pasando. Tú viendo el final, yo recién empezando. Va pasando el tiempo y sigo sin entender por qué. No juro si pasa, voy a estar contigo, pase lo que pase. Yo no creo que esté contigo, si lo haces. Porque sigue pasando Va pasando el tiempo y ya lo empiezo a entender